Hola, buenos días. María Luisa, soy Ángela, del Servicio de Teleasistencia a la Área de Benestar Social de la Diputación Provincial de Lugo. A chamar a grabarse. Hola, María Luisa, ¿en qué podemos ayudarla? Hola, que estoy muy acompañada. María Luisa, ¿en qué podemos ayudarla? Pues de nada. Gracias. Hola, Ángela. Ángela, ¿qué tal? Nada, estábamos haciendo una prueba, una comprobación del funcionamiento del equipo. María Luisa, ¿está bien? Estamos acompañadas y implementarán una prueba. Ah, vale. ¿Vas a devolver pulsar? No, en principio no. En ese momento no. Vale, pues nada, gracias ya. Nada. Hasta luego.